¿Más Verstappen y Fernando Alonso hablan bien entre ellos de cara al público porque va a haber un fichaje bomba de Fernando Alonso por el equipo Red Bull? Bienvenidos a Sport Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube y vamos con un rumor de última hora que ha salido, como no, de la prensa española y es que hay medios que por dar el cante, o a lo mejor no, ahora lo veremos, parece que cada mañana se levantan con intenciones de dar guerra y de dar espectáculo en cuanto al mercado de fichajes de la Fórmula 1 Bien, de los creadores de que Sainz puede fichar por Alpine o de que Sainz puede ir a Alfa Tauri, es que es de risa ahora llega que Fernando Alonso va a sustituir a Checo Pérez en el equipo Red Bull para ser compañero de equipo de Fernando Alonso Vamos a ver qué hay de verdad sobre este rumor, quién lanza este rumor, como siempre, y qué opciones hay de que esto se cumpla porque sí que es verdad que Fernando Alonso no para de hablar bien de más Verstappen y casualmente más Verstappen no para de hablar bien de Fernando Alonso Así que es un rumor que han lanzado ahí al mercado de fichajes, pero que vamos a tener muy en cuenta muchas cosas Bien, pero antes de todo, quiero que veamos algo que ha salido hoy, es decir, hoy si tienes ordenador o creo que para Playstation y Xbox también funciona si quieres jugar al Fórmula 1 2023 va a salir la beta, ¿qué quiere decir eso? que podrás jugar al nuevo juego Fórmula 1 2023 ¿Y qué hay de nuevo en esto Alberto? Pues mira, a mí ese juego me gusta y yo lo probaré pero es que han salido las valoraciones oficiales por parte de la FIA para el videojuego de los pilotos y vamos a ver cuáles son estas valoraciones porque son muy detalladas antes de ver el bombazo del mercado de fichajes porque es un auténtico espectáculo, amigos y amigas Aquí podéis ver la valoración de pilotos Primero, la experiencia Ahí más o menos parece que han cuadrado las cifras bien, ¿no? Más Verstappen 84, quizás demasiado, ¿no? Comparado con un Charles Leclerc 77 Es decir, la distancia entre Leclerc y Verstappen es la misma en experiencia que entre Verstappen y Hamilton o Alonso Ahí ya está fallando unos puntitos de más para nuestro amigo Matt Verstappen Pero bueno, vamos a seguir viendo, ¿no? Por ejemplo, Matt Verstappen casi tiene la misma experiencia en Fórmula 1 que Nicole Hulkenberg, ¿no? Es curioso O que Valtteri Bottas, ¿no? Esto es experiencia, ¿eh? Para que veáis cómo comienza la Fórmula 1 o la FIA dando valores Pero espérate porque viene lo gordo Habilidad ¿Qué es la habilidad, no? La habilidad es la capacidad que tiene un piloto para dar un mayor rendimiento del monoplaza que tiene, ¿no? Porque por habilidad puedes hacer cosas que manejo del coche, etc. Pues Matt Verstappen, que sepáis, amigos y amigas, que no es porque tenga el mejor coche de la parrilla Sino que casualmente también es el más habilidoso de la Fórmula 1 Es decir, Matt Verstappen es más habilidoso, 6% más habilidoso que Fernando Alonso, por ejemplo, ¿no? Curioso dato Por ejemplo, también podemos ver que en habilidad Matt Verstappen también gana a Checo Pérez O a Hamilton o a Charles Leclerc O, por ejemplo, a Russell 87 le saca un 10% ¿En qué momento han podido evaluar la habilidad de George Russell? Y han decidido que es 10 puntos inferior a la de Matt Verstappen Un auténtico escándalo como por activa y por pasiva continuamente la FIA está intentando ensalzar la figura de Matt Verstappen Nos están dando la razón y esto es otra métrica que nos da la razón Porque obviamente no es el piloto más habilidoso Obviamente Fernando Alonso, con todos los años y todos los monoplazas que ha probado Obviamente tiene mucha más habilidad que Matt Verstappen en un Fórmula 1 Luego si me quieres vender que es en un Red Bull que está preparado para Matt Verstappen Pero es que eso no es habilidad Eso es que te preparen el coche para ti No necesitas habilidad ¿Me explico? Reflejos Ojo a esto porque en reflejos Matt Verstappen tiene un 85 Lewis Hamilton tiene un auténtico 94 Y Alonso tiene un 78 O sea, Alonso a día de hoy ha perdido todos los reflejos Alonso, vigílate la paga de la jubilación Porque esos reflejos no están bien De hecho cuando te vayas a renovar el carnet de conducir en España Con esta nota de 78 Creo que vas a tener dificultades en los test psicomotróticos O como se llamen los test esos que te hacen Sabes cuando no chocas aquí en España No chocas con las barreras, con el punto para asegurar Tus reflejos en un test de esos Fernando Alonso lo siento mucho Disfruta del coche que tengas Me sabe mal que tengas muchísimo dinero Pero no te vas a poder comprar ningún coche Aquí se ofrece un servidor para hacerte de chofer de tu pedazo de cochazo que tengas Si es que no te renuevan el carnet de conducir Porque veo que en reflejos estás a la altura, por ejemplo, de Alexander Albon Es curioso, es curioso este dato Pero ahora nos vamos a ver el ritmo, ¿no? El ritmo, Matt Verstappen tiene un 95 de ritmo ¿En qué se basa en esto? O sea, esto es una columna que han añadido Que tiene que ver con el rendimiento del coche, ¿no? Es porque el ritmo depende del coche Y Matt Verstappen tiene un 95 por el 87 de Checo Pérez, ¿no? O sea, aquí, ¿qué valores están teniendo en cuenta? Me gustaría saberlo Porque Checo Pérez no parece tener el mismo coche que Matt Verstappen Y años anteriores se ha demostrado Que en cuanto a consumo de neumáticos Y en cuanto a ritmo Está calificado para rendir igual O de forma muy similar Ni mucho menos la escandalosa diferencia que estamos viendo aquí Pero, por ejemplo, también podemos ver Que Lando Norris tiene de experiencia, pobrecito Un 76 comparado con el 84 en Matt Verstappen Auténticamente increíble Esta comparación de la FIA Lo dejo aquí Quiero que me dejéis en los comentarios ¿Qué es lo que pensáis? Y nos vamos ya con el rumor bomba El rumor bomba que ha despegado Durante el día de hoy Y que aquí en España está revolucionando algo Las redes sociales Sí que es verdad que Fernando Alonso Yo daré mi opinión al final No creo que vaya a dar ese paso Y te voy a explicar muy fácilmente el porqué Y te voy a romper esta noticia En un momento Porque a veces parece Que el redactor del periódico que escribe esto Sea el niño que ya no va al cole O le pasa algo, está malo, tiene COVID O algo y no va al cole Y entonces está yendo a la oficina del padre Y mientras el padre se bebe un zumo de naranja Por la mañana Nada más llegar a la redacción Del medio oficial de España Que publica esto Pues el niño comienza a teclear O a berrear, por decirlo de alguna manera Para publicar lo que se le antoje Eso me cuadraría perfectamente Sí que es verdad que como os enseñaba antes Aquí han habido intentos de fichaje de Fernando Alonso En uno de los últimos vídeos Tenemos demostrado que Alonso tendría 5 o 6 mundiales 4 o más mínimo Si hubiera aprovechado la oportunidad que le dieron en Red Bull O sea, sí que tuvo oportunidad Pero eso ya pasó, amigos y amigas Pero hoy nos amanece la prensa española Diciendo que Fernando Alonso traiciona a Aston Martin Cocinada a fuego lento Que cambiaría la Fórmula 1 Fernando Alonso podría dejar a Aston Martin Al final de esta misma temporada Ya no se esperan ni a la siguiente Dice La Fórmula 1 está en un momento de cambios Y podría ser que en los próximos años Aparezcan más sorpresas Y uno de los que seguramente será protagonista Es Fernando Alonso Que podría dejar a Aston Martin Y convertirse en todavía más favorito Para ganar el mundial de Fórmula 1 Una decisión que se podría convertir en una traición Lo que os digo Me cuadra más si es un niño de 7 años Escribiendo porque no puede ir al cole Mientras el padre, el redactor Está tomándose un zumo de naranja En la sala de comidas Bien, Fernando Alonso Destaca con Aston Martin Dice Fernando Alonso está haciendo una gran temporada En la Fórmula 1 Es el tercer clasificado del campeonato de pilotos Solo superado por Max Y Checo Pérez El piloto astureno de 41 años Lo está haciendo muy bien en el volante Del Aston Martin Alonso está demostrando Que si tiene un buen coche Es un piloto a tener en cuenta Sus habilidades y reflejos Siguen siendo de un piloto joven Y con ganas de carreras y títulos Eso según la Fórmula 1, ¿no? Dice Alonso está sorprendiendo a todo el mundo En Aston Martin Un piloto diferencial Y que es superior al resto Yo ahora daré la opinión Porque ahora va a encaminar la noticia Hacia donde está el bombazo Dice Y eso ha hecho llamar la atención De gran parte de la parrilla Ya que si muchos pensaban Que era un piloto acabado No es así Y Fernando Alonso sabe Que todavía tiene cuerda Para unos años Más al primer nivel Bien Eso es verdad Dice Red Bull podría abrir la puerta A Fernando Alonso Aquí ya comienza el niño A desvariar Dice Una de las opciones De Fernando Alonso Será correr en Red Bull Así, ¿eh? Así Toma Un niño Un niño que no puede ir al cole Dice La situación dentro del equipo Está tensa Debido al liderazgo Que le dan a Mark Verstappen Eso es verdad El vigente campeón del mundo Está rindiendo como toca Pero no al mismo nivel Su compañero de equipo Checo Pérez Eso es mentira Ya hemos visto Que todo es culpa del coche Lo tienes en anteriores vídeos Si no lo sabes Y es tu primer vídeo Aquí en Esport Maniáticos Dice El piloto mexicano No está obteniendo Los resultados deseados Y sabe que si no mejora Podría tener problemas Para seguir compitiendo A la escudería austriaca Un Checo Pérez Que acaba contrato En el 2024 Pero desde Red Bull Ya han dejado caer Más de una ocasión Que eso no significa Que tenga asegurado Su asiento Esto es auténticamente Mentira Meek Salió Helmut Marco A decir que tenía El asiento asegurado Para 2024 O sea Totalmente mentira Dice Es por ese motivo Que nadie descarta Que acabe dejando el equipo A final de temporada Y este es el bombazo Si no recuerdo mal Fue Horner El que aseguró Para 2024 Ya lo aseguraron Hace meses Y sí que es verdad Que en las últimas declaraciones Helmut Marco Aseguró hasta 2023 Porque era el objetivo Del equipo Pero 2024 Tiene contrato Y obviamente Esto sería un escándalo A niveles Desproporcionados ¿Vale? Que no renovaran A Checo Pérez Dice Y aquí No creo que no renovaran Que no acabara el contrato Y aquí es donde Entraría la figura De Fernando Alonso Dice Ya que Cristian Horner El jefe del equipo De Red Bull Hace tiempo Que está cocinando A fuego lento El fichaje del asturiano Y tan fuego lento Espero que lo haya puesto lento Porque se le habrá quemado La casa No Se habrá quemado El pueblo Del tiempo que hace Que Cristian Horner Estuvo intentando Fichar a Fernando Alonso Ni más ni menos Que más de 10 años Querido amigo O sea O sea Ya te digo El fuego Espero Que flojito Porque los incendios Que hay ahora En todo el mundo Ya podemos haber Encontrado la causa Que es Una de dos O O O El fuego lento De Cristian Horner Para fichar a Fernando Alonso O el humo Que estáis pegando Con esta noticia Al intentar asegurar Un fichaje Que es que no tiene Salida por ningún lado Bien Dice Horner ha reconocido En los últimos días Que ha intentado Fichar a Alonso Pero Hace 10 años Dice No se descarta Que próximamente Desde Red Bull Le puedan hacer Otra propuesta Así De la manga amigos Dice Y lo que es más cierto De todo Es la buena relación Entre Verstappen y Alonso Y esto sí que es verdad Aprovecha esta relación Para hacer el clickbatazo De la vida Dice Ya que han llegado A hablar de competir equipo En alguna competición Fuera de la Fórmula 1 Y si el asiento de Verstappen Queda huérfano Alonso podría acabar Cogiéndolo Y aquí se equivocan ¿No? Porque es el asiento De Checo El que están insinuando Es que ya te digo El niño este de 7 años Le vamos a bajar A 3 años la edad Dice Ahora mismo Nadie piensa en esta posibilidad Pero no se puede descartar Nada de cara A la próxima temporada Y este es el bombazo Que ha salido Simulando Que Insinuando Que Fernando Alonso Va a coger El testigo De Checo Pérez A sabiendas Y ahora voy a dar Mi opinión Y lo que realmente Creo que va a pasar Que por mucho Que Germán Marcos No lo haya clarificado Que eso es verdad O que Fernando Alonso Y Verstappen Se lleven bien Eso no va a suceder ¿Por qué? Porque Fernando Alonso Ya ha insistido Que quiere formar una familia Que está aquí Para ganar campeonatos del mundo Como Checo Pérez Y que si no Se van para su casa Son dos pilotos hispanos Que van a necesitar reemplazo Pues es posible Que por eso Esté sonando tanto El nombre de Palou Y más nombres Que están Como Pepe Martí Que están sonando ¿Vale? ¿Por qué? Porque Fernando Alonso O le das un coche Capaz de competir Por el Mundial O no sigue Y diréis ¿Pero podrá competir Con Verstappen? No lo va a hacer ¿Por qué? Porque ya muchos pilotos Le han dicho Norris Rechazó una oferta De Red Bull Para quedarse en McLaren Para irse a McLaren ¿Creéis que Norris Hubiera rechazado a Red Bull Para irse a McLaren Si le hubieran dejado Competir en igualdad De condiciones? ¿Vale? Entonces Fernando Alonso No va a aceptar ir Viendo lo que le está pasando A Checo Pérez Descartar eso Totalmente Como mucho Fernando Alonso Se puede quedar En Audi Y poco más Ay en Audi Perdón En Aston Martin Y poco más Porque es la opción Que pasa por Fernando Alonso Con lo que ha tardado En tener un coche competitivo Y ahora se lo queréis quitar Madre mía Bombazo Que no tiene sentido Las intenciones De futuro De Fernando Alonso No pasan por ser Escudero de nadie Y la única opción De que Alonso Vaya a Red Bull Sería a la inversa Que Verstappen Saliera de ahí Para ir a Ferrari Como su padre Ya ha estado negociando Y lo hemos enseñado En vídeos del canal Y entonces Compartir equipo Con Checo Pérez Dudo mucho Que el equipo austriaco Quiera una dupla De pilotos hispanos Titulares En el equipo De Red Bull For Power Trains No lo veo Aquí en España Por ejemplo La marca Ford Se vende Pero no es una De las más vendidas Así que no No acabo de ver Ese movimiento Y obviamente Esto parece más humo Que otra cosa De ya os digo De los creadores De que Sainz Va a ir al pin De momento Según este medio Tenemos A Sainz En al pin O en Alfa Tauri Y ahora Alonso Fuera De Aston Martin Y de momento Posiblemente En Red Bull Compañero de Mad Verstappen Checo Pérez Se lo han cargado Ahora supongo Que mañana El niño Cuando el padre Este tomando el zumo Nos explicará Donde acabará Exactamente Checo Pérez Después de este movimiento Puede ser que lo pongan En Audi O viendo el historial De Carlos Sainz Puede ser que lo pongan En Williams ¿No? Por ejemplo Con Albon No sé Un auténtico descaro Que no está mal Para tener unas risas Entre nosotros Durante el día No os lo toméis en serio Porque obviamente Esto no va en serio Si que es verdad Que hay una buena relación Entre Alonso Y Marc Verstappen Y es lo único Que han podido aprovechar Para intentar vender Un fichaje Que no se va a hacer